Se generó del Centro de Cultura Emprendedora una comisión evaluadora conformada por las cinco facultades y el claustro también de estudiantes. Se evaluó la admisión, después las propuestas, se terminaron aprobando 14 proyectos que implica un presupuesto de 641 mil pesos y que atiende a los planes de trabajo de 27 becarios. ¿Y cuáles son las etapas que continúan ya para la ejecución de estas propuestas? Bueno, en este momento estamos en la etapa donde se están generando las resoluciones, donde se designan a los becarios y donde se aprueban definitivamente las propuestas. El paso que sigue es poner a disposición de los estudiantes, de los becarios, pero también de los estudiantes en general, cursos de formación para el desarrollo de las habilidades emprendedoras. En ese sentido, el 20 de septiembre tenemos el inicio del primer curso, se llama El Camino Emprendedor, es una propuesta que es avalada y promovida por el Ministerio de Producción de la Nación y que conjuntamente con la Secretaría de Extensión de nuestra universidad vamos a estar desarrollando. En ese sentido, estamos realmente muy sorprendidos, gratamente, porque recién estamos iniciando la difusión de esa actividad y ya tenemos más de 30 inscriptos. Así que los invitamos a participar, es una actividad gratuita, tiene cupo limitado y vamos a iniciar, como decía, el 20 de septiembre y son 6 encuentros. ¿Y cuáles son algunas de las temáticas que se han abordado en estas propuestas presentadas por los estudiantes? Son variadas las propuestas, siempre había tres líneas básicas en cuanto a los proyectos, comercial y de servicios, industrial y cultural y social. Los tres ámbitos han sido abordados en diferentes propuestas, realmente bastante interesantes, con también propuestas de desarrollo emprendedor en distintas etapas, algunos ya con productos que tienen alguna validación de mercado y otros queriendo desarrollar una propuesta de valor, por ejemplo, de una ONG.